El panelista de Mañanísima afirmó que la Rosarina es la figura mejor paga del reality. Leo García tomó una drástica decisión. El cantante abandonó el hotel de los famosos, y comenzó a revelar la importante cifra que cobran las celebridades que están allí dentro. Leo abandonó un trabajo que paga muy bien. Él habrá sido una de las figuras que cobraba ochocientos mil, setecientos mil, dijo Pampito en Mañanísima. Al escuchar las cifras que decía Pampito, Carmen Barbieri reaccionó, tanta plata. Y Estefi Berardi preguntó, ¿Quién es el más caro? Tras esa consulta, Pampito siguió contando todo lo que sabía, Silvina Luna. Me dijeron que ella cobra dos millones. El arreglo, por más que te quedes una semana, es que te pagan el mes entero. Después el pago es por semana, pagan por los días que te quedas, amplió el panelista. El panelista opinó sin filtro de la sorpresiva partida de Leo García de El Hotel de los Famosos. Para mí no está bien, Leo. No mostró estar coherente, disparó el panelista de Mañanísima. El momento en el que se escapa no está grabado. Se escapó sigiloso. Se escapó como un delincuente. Empezó a caminar como en las películas, por el campo, agregó. Argumentando con énfasis su posición, Pampito señaló, en el momento previo, Leo García estaba sentado en la cucheta y empezó a hablar solo. Se decía aguanta, Leo, aguanta. Te tenés que quedar. Se lo decía él solo. ¡Gracias! ¡Gracias!